Igual también y vamos a tener también con las cooperativas de los pescadores, porque también tenemos ahí una anomalía en cuestiones de los animales que son los cocodrilos. Ellos están en su hábitat y lamentablemente pues no podemos tampoco quitarlos, pero sí que estén atentos, que no los ataquen, que no les avienten piedras, ya es como a veces lamentablemente pues nos asustamos o queremos correr o le queremos pegar con algo a los cocodrilos, que no lo hagan, ¿verdad? Al contrario, que nos hablen y pues nosotros estamos para eso. Tenemos gente capacitada para poder llevar a cabo y meter esos cocodrilos en su hábitat.